... Anunciábamos que teníamos 39 en estudio porque había sospecha... ...y de esas 39, 5 ya han sido confirmadas como la cepa británica. Confirmados, como acaban de escuchar, 5 casos de la cepa británica. Los otros 34 siguen en estudio aquí en el Laboratorio de Microbiología del San Pedro. Este descubrimiento no va a alterar, según salud, el tratamiento del coronavirus... ...de estos ni del resto de pacientes. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas. La pandemia sigue de retirada en la comunidad, pero el dramático rastro de fallecidos... ...no deja de aumentar. Hoy se han comunicado dos muertes más. Es el lado contrario, en el que están los casos activos, que no dejan de bajar. La Rioja tiene menos de 300 contagiados y la incidencia acumulada en la comunidad... ...ya está por debajo de los 150 casos. Se ha ralentizado mucho la bajada, pero es que estamos en unos datos... ...muy buenos en cuanto a incidencia acumulada. Hay que insistir en que no hay que bajar la guardia, no hay que bajar la guardia. Pero no hay que bajar la guardia, porque aunque solo quede abierto un control COVID... ...el foco ahora mismo está puesto en la UCI. Es el principal problema en La Rioja, con 27 pacientes muy graves ingresados... ...uno menos que ayer. Su porcentaje de ocupación sigue siendo muy elevado... ...y es una de las referencias para pasar de fase. Con todo, el San Pedro retoma poco a poco su actividad quirúrgica. El área quirúrgica de cirugía general, en este momento ya lo hemos podido limpiar... ...y en los próximos días lo podremos utilizar para el ámbito puramente quirúrgico. La cultura regresa a La Rioja. El Teatro Bretón se prepara para levantar el telón de nuevo... ...con las mismas medidas de seguridad que tenía antes del cierre. Ese procedimiento que nos ha servido muy bien para trabajar durante meses... ...es lo que queremos recuperar ahora... ...y yo creo que lo vamos a poder hacer con mucho agrado y con mucha ilusión. Desinfección de las alas, 50% del aforo y mascarilla obligatoria en todo momento... ...son algunas de las medidas con las que el emblemático Teatro de Logroño... ...reabre sus puertas este jueves. Y en deportes, la Unión Deportiva Logroñés ha vuelto hoy a los entrenamientos... ...tras la jornada de descanso de ayer. Los riojanos ya preparan el partido que les enfrentará este sábado al Mallorca. Los blanquirrojos reciben en las gaunas al líder de la categoría... ...y lo hacen tras romper en lugo varias jornadas sin sumar ni marcar. Esto es una carrera de fondo. Lo que tenemos que conseguir es estar fuera de los cuatro últimos a final de temporada. Decir en pandemia que algo está totalmente controlado no sé si cabe la misma frase. Lo que sí que decimos es que estamos haciendo el máximo esfuerzo... ...para analizar todas las pruebas que entran en el laboratorio... ...y hacer todo ese control para efectivamente detectarlo. Se han confirmado cinco casos de la cepa británica en la rioja... ...mientras Salud sigue estudiando otros 34 posibles casos de esta variante en la comunidad. Es uno de los datos del día de hoy. Una jornada en la que Salud ha vuelto a comunicar dos nuevos fallecidos... ...y la cifra no deja de crecer. El que sí baja de forma constante es el número de contagiados. Lo hace en todas las localidades con lo que la cifra de casos activos en la rioja... ...ya está por debajo de 300. Un descenso que también se refleja en la incidencia acumulada. Tenemos unos datos afortunadamente muy buenos. Gracias, gracias y gracias principalmente a la ciudadanía riojana... ...que se ha comportado de una manera extraordinaria. Aún así, según ha insistido la presidenta, no hay que bajar la guardia. El foco está puesto ahora en la UCI. Es el principal problema con 27 pacientes COVID, uno menos que ayer y con 10 de otras patologías. Su porcentaje de ocupación es elevado y eso marcará para pasar o no a otra fase. Los hospitales son la clave ahora para controlar la pandemia. Bajar la presión asistencial es el reto. De momento se ha conseguido ir cerrando controles COVID hasta el punto de que solo queda uno. En este momento solo tenemos abierto un control COVID en el ámbito de la hospitalización. Por lo tanto, una gran noticia. En plantas según salud nos estamos acercando al dato que interesa. Pero el problema está aquí, en la saturación de las camas UCI. Con 27 pacientes COVID, uno menos que ayer y 10 con otras patologías, el porcentaje total de ocupación se eleva al 86%. Una referencia para pasar de fase. Hacemos un llamamiento a la cautela y hacemos un llamamiento al cumplimiento estricto de todas y cada una de las medidas que no han dejado de estar en vigor. Sin lugar a dudas, cometeríamos un grave error si en Semana Santa volvemos a no cumplirlas y repetir el error de Navidad. Con todo en el San Pedro, los quirófanos se preparan para recuperar su actividad habitual. El área que teníamos quirúrgico destinado a la UCI, sobre todo el área quirúrgico de cirugía general, en este momento ya lo hemos podido limpiar y en los próximos días lo podremos utilizar para el ámbito puramente quirúrgico. En cuanto a la vacunación tras Villa Mediana, esta semana continúa en Torrecilla, Aro y Navarrete para los mayores de 80 años. Además, se está preparando la logística para el siguiente grupo, el personal esencial como docentes y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La gestión de la pandemia marca sin duda el presupuesto de salud que supera los 552 millones. Es un 16% más que en 2020, lo que según Alba supone que estemos ante unas cuentas históricas. El Seris creará 280 nuevas plazas hasta alcanzar los casi 3.900 profesionales. En cuanto a infraestructuras, la partida más destacada corresponde al Centro de Salud de la Villa Nueva, cuya inauguración está prevista en 2023. En cuanto a los retos más inmediatos, figuran la recuperación de servicios previamente externalizados como radiología y cirugía cardíaca. En esta misma área se va a contar con una sala híbrida para el tratamiento de aneurismas. Los más inmediatos en este proceso serán la radiología y las intervenciones de cardiología. Pero no serán los únicos servicios con los que devolveremos el valor añadido a la cartera de servicios asistenciales de la sanidad riojana. También vamos a resolver una de las grandes carencias que hemos detectado en La Rioja, la asistencia sanitaria a nuestros menores. Amaneces antes que el sol. Y conviertes la tierra en frutos. Y creas la lluvia. Y superas plagas y tormentas. Y peleas contra viento, granizo. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro más que un seguro. El sector de la hostelería continúa con su lucha para dejar de pagar los platos rotos. Porque, fíjense, la mitad de los negocios no levantaron la verja el primer día de la reapertura. Piden que el gobierno les exonere de los impuestos y aseguran que las ayudas recibidas durante el mes que han estado cerrados no son suficientes. Los platos rotos de la hostelería continúan resonando con una petición clara. Exoneración de impuestos. Impuestos que nos están cobrando sin siquiera usarlos. Lo primero que nos hemos encontrado, por ejemplo, es el recibo de agua, basura y alcantarillado al ir a abrir nuestros negocios ayer. Además, aseguran que las ayudas son insuficientes. Pero esos 2.000 euros no llega para la mitad de los gastos de un mes de un local medio. Los hosteleros afirman cumplir estrictamente con todas las medidas de seguridad, además de anunciarlas a sus clientes. Creo que habréis visto que en todos los sitios está marcado prohibido fumar, quitar mascarilla, beber y poner. Nosotros todo lo que podemos hacer es anunciar, explicarle a la gente y decirle que lo haga. Pero lo que no podemos hacer es de policías. Parte del sector turístico también se une a la lucha, reivindicando la repercusión económica que acarrea la paralización de eventos. Hoy día, a pesar de todo, sí se pueden celebrar congresos, sí se pueden celebrar eventos, puesto que hemos desarrollado desde el primer momento todo tipo de protocolo de seguridad al respecto. Evidentemente, la normativa actual nos lo impide. Una lucha que parece no se detendrá hasta que los negocios dejen de pagar los platos rotos. Logro Stock fue prácticamente el último evento que pudo realizarse en Logroño antes de la pandemia del año pasado. Y esta vez no podrá celebrarse del modo tradicional. Pero Ayuntamiento y Cámara de Comercio han adaptado el formato para que la venta se produzca en los propios comercios de la ciudad. La cita lleva por nombre Eñe Stock y tendrá lugar desde este sábado 27 hasta el siguiente, el 6 de marzo. Desde Logroño.comercio se sortearán 50 vales de 10 euros para utilizar online. Y por el momento, más de 270 comercios ya se han sumado a la iniciativa. En total, 273 comercios de Logroño se siguen uniendo a día de hoy. De 15 sectores distintos, ofrecerán del 27 de febrero al 6 de marzo sus productos de fin de temporada y stock sin salir de sus establecimientos, dado el actual marco de seguridad sanitaria. Los comercios adheridos a esta iniciativa contarán con un distintivo en sus escaparates y su ubicación, así como sus propuestas y ofertas para esta feria, se podrán consultar en la página web Eñe Stock.com. Y el próximo martes se abre al público el nuevo parque sobre la estación de tren de Logroño, el parque Felipe VI, que contará con más de 27.000 metros cuadrados y que se sitúa sobre la cúpula de la estación y baja hasta la prolongación de la calle Belchite con hermano Circio. Tendrá también un estanque lúdico y se instalarán cámaras de videovigilancia para evitar actos vandálicos. En acometidas, jardinería, así como en infraestructuras de riego y equipamientos para garantizar su apertura de forma segura. Y hoy se ha anunciado la fecha. Será el martes que viene, 2 de marzo, cuando el Ayuntamiento de Logroño abra el parque Felipe VI, un gran espacio en el entorno de la nueva estación. En total, 27.322 metros cuadrados de parque urbano, que unidos a los 35.316 metros cuadrados y ejecutados sobre la estación de tren, sumarán un total de 62.638 metros cuadrados. El parque dispondrá de arbustos leñosos, gramíneas, herbáceas y caminos de arena estabilizada con cal. Además, destaca el estanque lúdico. Es un estanque que está dividido en tres zonas con tres profundidades diferentes, sobre todo dos de ellas más indicadas para poder jugar, y la tercera, con algo más de profundidad, que se le ha puesto una valla de separación para evitar accidentes. El parque se sitúa sobre la cúpula de la estación y baja hasta la prolongación de la calle Belchite con hermano Sircio. Es un valor más que suma en la candidatura logroñesa a Capital Verde Europea. Y que sin duda enriquece la zona sur de la ciudad y ayuda a la candidatura de Logroño a Capital Verde Europea. Como saben, el viernes se dieron a conocer las candidaturas y supimos que Logroño es la única ciudad española y compite con otras 15 ciudades europeas por la capitalidad verde. Los concejales también han anunciado la instalación de cámaras de seguridad en el parque para evitar actos vandálicos. Nos vamos de Logroño hasta Ortigosa, donde el ayuntamiento ha decidido cerrar al tráfico el puente de San Martín. Una decisión que el equipo de gobierno ha tomado basándose en el informe técnico encargado. En él queda de manifiesto que el puente ha superado ya su vida útil y se encuentra en un estado de vida residual. Además insisten en que presenta deterioros o patologías que comprometen la seguridad. Ahora el consistorio camerano debe decidir qué hacer con la oferta presentada por el gobierno. Debido a la grave situación económica y a la deuda que arrastra, el ayuntamiento pedirá aumentar la financiación para su arreglo. El consumo de hortalizas se ha disparado durante la pandemia, en gran parte porque llevar un estilo de vida saludable es una pieza clave para mantener una buena salud. Los productos ecológicos ganan cada vez más público, pero como en todo hay que saber a quién se compra. Juan Carlos y Ana decidieron dar un salto en sus vidas y en 2010 se hicieron agricultores ecológicos. Para mí, personalmente, trabajar en el campo es una maravilla. Ese contacto con la tierra y eso, pues para mí no tiene precio. Si además me permite vivir a mí, mi familia, a mis hijos y eso, pues eso es genial. Sus hortalizas libres de tóxicos llegan a muchas casas y más en estos últimos meses donde el consumo se ha disparado. Cualquier problema que tenga que ver con la salud hace que nosotros de repente tengamos más demanda. Te quiero decir, es que si se muriese jesulín de cáncer y dijese que la remolacha tal, eso nosotros tendríamos un repunte de venta de remolacha, o sea que sí que es proporcional un poco las enfermedades con el consumo eco. El sello ecológico cuesta conseguirlo y mantenerlo. Lo ecológico está de moda, pero no todo vale. Siempre se apunta a gente que no está concienciada con el ecológico, que no, eso, mucha gente no se cree el tema ecológico. Y siempre se dan casos, pero para eso está un control que en este caso lo lleva el CEPAER, que es el Consejo de la Producción Ecológica. Mirar el etiquetado y comprobar lo que comemos es parte del consumo responsable al que podríamos acostumbrarnos si queremos comer bien. A nosotros para romper la dinámica está claro que nos hubiese venido muy bien conseguir tres puntos, pero no ha podido ser. Yo me quedo con el trabajo del equipo, con el compromiso que tienen. Ellos son muy conscientes de lo que nos jugamos y ponen el máximo cada día para hacerlo lo mejor posible y conseguir el máximo número de puntos posibles. La Unión Deportiva Logroñés volvió a sumar y a marcar. Dos buenas noticias en un escenario liguero complicado. Después de dos duras derrotas frente a Sporting y Alcorcón, los riojanos lograron romper esa mala racha con un empate en Lugo. Y tras el día de descanso que ayer Sergio Rodríguez concedió a sus jugadores, hoy la plantilla ha vuelto a los entrenamientos. Lo ha hecho en las instalaciones del Mundial 82, con la vista ya puesta en el próximo choque liguero frente al Mallorca que este sábado visita las gaunas. Y la buena noticia de la mañana es que ya hemos podido ver a Iñaki entrenarse con el resto de sus compañeros. El riojano lleva muchas semanas fuera de los terrenos de juego y su regreso podría ser clave de cara a los próximos compromisos. Y más teniendo en cuenta los problemas defensivos que ha constatado el equipo en los últimos compromisos. Una fragilidad a la que se suma la lesión de Enrique Clemente que tuvo que abandonar el partido ante el Lugo en los primeros minutos. Sergio Rodríguez tendrá que dar vueltas al diseño de un equipo en el que sigue depositando toda su confianza. Yo creo que nos tiene que servir mentalmente para volver a recobrar un poquito más de confianza, de pensar que somos capaces de competir con buenos equipos como lo hemos hecho hasta ahora. Y bueno, ir día a día, ir entreno a entreno. Nosotros nuestra receta ya sabemos cuál es, que es la del trabajo constante, la de estar todos unidos y la del compromiso. Y a partir de ahí yo creo que es más fácil que lleguen las cosas. Y a última hora de la noche de ayer la Unión Deportiva Algroñez vio como su colchón con respecto a la parte baja de la tabla se reducía. Ahora son cuatro puntos. La victoria del Alcorcón ante el Zaragoza en la Roma-Areda tuvo la culpa. Los madrileños con 26 puntos son el último equipo que en este momento descendería. Y con este escenario los hombres de Sergio Rodríguez reciben el sábado al Mallorca. El líder visita al municipal de Las Gaunas y lo hace destacado al frente de la tabla con dos puntos de ventaja con respecto al español. Llega de ganar con solvencia la Almería y es precisamente lejos de Son Mois donde se han mostrado más solventes. No guarda un buen recuerdo el conjunto riojano del Mallorca. Fue en la isla donde los blanquirrojos vieron rota su racha de seis victorias consecutivas en la primera vuelta. Un partido que no empezó bien y que acabó peor. Y el conjunto de Luis García desembarcará en Logroño con la necesidad de seguir su mando para no perder una cabeza de la tabla que le daría el ascenso directo a primera división. Con mucha estabilidad porque seamos que el sábado es que tenemos que ganar a Logroño otra vez. Y va a ser así durante toda la liga. Durante toda la liga. Y en el momento que dejemos de ganar se nos van a acercar. Se nos van a acercar porque hablamos de los cuatro y del Rayo y del Sporting. El Sporting está ahí otra vez. Estamos haciendo los seis equipos una grandísima temporada. Y creo que nosotros de momento somos los mejores. Ojalá dure. Esto no es solo un vehículo. Es una experiencia. Fluidez perfecta y movimiento sin esfuerzo. Las calles te pertenecen. Ciclista. Se lo hemos contado, el Teatro Bretón se prepara para volver a subir el telón este mismo jueves. Lo hará con sus famosos Jueves Flamencos, con Maite Martín como protagonista. Las medidas de seguridad no cambian. 50% del aforo, uso obligatorio de mascarilla y distancia entre butacas para convertir el teatro en un lugar libre del virus. El Teatro Bretón de Logroño volverá a cobrar vida este jueves con las mismas medidas de seguridad con las que contaba antes del cierre. Ese procedimiento que nos ha servido muy bien para trabajar durante meses es lo que queremos recuperar ahora. A la mascarilla obligatoria en todo momento, entradas y salidas escalonadas y 50% del aforo se suman también estas medidas. Limpieza exhaustiva de todas las zonas, con purificación de aire, con ventilación continua, con la medida fundamental que es la distancia, por supuesto gel hidroalcohólico en todas las entradas y salidas. Además, por precaución, se realizará un registro tanto de artistas y técnicos como de público asistente. Registro de todas las personas que entran en el montaje, artistas y técnicos. Igualmente también aquí el registro de todos los espectadores para hacer el seguimiento necesario en el caso de que ocurriera cualquier cosa. La programación regresa este jueves con Maite Martín como protagonista de los Jueves Flamenco. Hemos recuperado los 13 espectáculos que se cancelaron durante este mes que hemos tenido que cerrar. Todos han sido programados en el primer semestre del año. La cultura segura regresa de nuevo a La Rioja. Y en estas jornadas de regreso a la actividad cultural también hoy ha vuelto a abrir al público el Museo Burtz. El centro expositivo vuelve con la inauguración de Pazos, la muestra del artista alemán Christopher Lefmund en España. La exposición reúne 59 obras de gran formato de los años 2001 a 2020 y permite recorrer algunas de las series más significativas de su trabajo. Todas ellas pertenecientes al extenso fondo del artista en la colección Burtz. Además se completa con objetos cedidos por el propio pintor y tres documentales. La apertura del museo es en su horario habitual respetando las condiciones de seguridad y la mitad del aforo. Pues así terminamos el relato informativo en la actualidad riojana de este martes 23F 23 de febrero de 2021. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR.